¿Por qué sucede esto? Descuidamos suficientemente el amor conyugal, descuidamos el amor de pareja, a veces cuidamos más los amores seguros, papá, mamá, hijos y descuidamos a los amores inseguros. No estoy diciendo con esto que hay que descuidar a mamá, papá y a los hijos, pero presten atención a este detalle, sobre todo a las personas que están casadas. Entre papá, entre mamá e hijos hay algo fuerte que los une, hay sangre, pero entre marido y mujer no hay nada. Precisamente por eso hay que ponerlo todo, hay que luchar con todo, porque si se acaba el amor se acaba todo. Todo lo valioso en esta vida cuesta, pero nunca me imagino yo a una mamá con su hijo en el hospital enfermo y que diga que porque las cosas se pusieron difíciles que porque está enfermito lo va a abandonar ahí. Al contrario, es en ese momento donde más cercano está, donde más manifiesta su amor. Este día pues te quiero dejar cinco consejos clave para que cuides tu amor de pareja. Primero, di siempre la verdad. Los problemas comienzan cuando dices mentiras. Cuando tú dices la verdad, le estás diciendo a la otra persona, te amo, te amo y por eso te soy sincero, te amo y por eso te digo la verdad. Di siempre la verdad. Segundo, sal con tu esposo, sal con tu esposa al menos una vez a la semana, porque ahí le estarás diciendo sin decírselo que es importante para ti. Sí, porque ahí le estarás diciendo que es valioso, que es valiosa para ti. Tercero, no olviden las normas básicas de educación. Saludarse siempre. A veces nos habituamos a estar juntos que pues cuando sale tira la puerta y pega un grito, ¿no? Salúdense siempre. Recuerden que están juntos por amor, de que tienen esta alianza de amor que les une para toda la vida y por eso cuiden estas normas básicas de educación. Cuarto, no descuides los demás detalles. Son los pequeños detalles que hacen grande a un amor. No olvides los chocolates, una rosa, abrirle la puerta cuando va a subir al carro, esperarle cuando está afuera, etcétera, etcétera. Estos pequeños detalles hacen crecer, hacen fortalecer al amor. Y por supuesto, quinto consejo, sé fiel. La fidelidad es la mejor manera de demostrarle el amor a tu esposo o a tu esposa. Pueden pasar infinidad de problemas, pero si tú le sigues siendo fiel a esa persona, esa persona siempre va a decir, es que yo sé que esta persona me ama, aunque no te lo diga. Pero si eres fiel, esa persona sentirá ese amor. Por eso la fidelidad es algo en donde de manera fuerte le demostramos el amor a nuestra pareja. Todo lo valioso cuesta. Y la fidelidad, por eso se parece tanto a felicidad, porque si soy fiel es que voy a poder ser feliz. La felicidad es amar y ser amado. Si estás pues con esta persona, si estás con tu marido, si estás con tu mujer, eso es, ahí tienes la oportunidad de ser feliz, de amar y de ser amado. Pero como ya he dicho, lo valioso cuesta. Por eso, ten en cuenta estos consejos. Cuida ese amor. El Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Amén.